Hola soy Daniel y les contaré lo que me pasó. Estaba viendo la televisión y estaba viendo Cartoon Network, pero ya me aburrí y le cambié el canal, y puse Disney Channel y ahí estaba dando Gravity Falls, pero se pusieron los comerciales y vi que a terminar Gravity Falls comenzaría Phineas y Ferb. Yo me emocioné porque Phineas y Ferb es mi serie favorita y le dejé en ese canal. Cuando termino Gravity Falls comienza Phineas y Ferb. El capítulo no tenía intro y se mostró el título del capítulo algo raro. El título se llamaba La locura y fortaleza del mal de Kandas a Nasuki, Epi, Serena y Judiops. Comienza con Kandas en el parque toda enojada y luego aparece Nasuki, Serena, Judiops y Epi. Ellas ven a Kandas muy enojada y le preguntan. ¿Qué te pasa? Y Kandas responde. Porque ya estoy harta que siempre Phineas y Ferb siempre hacen inventos para divertirse y siempre les acuso con mis padres, pero no me creen porque desaparecen los inventos de Phineas y Ferb. Y después aparecen y siguen molestándome y por eso quiero venganza. Todas a oír de eso le dicen. No eres la única, yo también estoy harta, que siempre mis amigos siempre me molestan y me tiran basura por todas partes. De veras que ya no puedo aguantar esto. No son las únicas, yo también estoy harta, que siempre Marcus y Grattalk siempre no me hacen caso lo que digo. Y mi Gratt siempre me molesta y la princesa Aria quiere a Marcus en vez de a mí, por eso quiero venganza. Tranquilas chicas, yo también estoy pasando eso. Y es que mis amigos me hacen bromas pesadas y también el equipo Rocket que siempre me molestan y por eso quiero compartir venganza. Yo igual estoy harta y es la estúpida alcaldesa que siempre me molesta y quiero acabar conmigo y por eso quiero compartir venganza. Kandas acepta el trato de las demás y se pone la pantalla negra. La escena se mostraba en una casa abandonada y ahí estaban amarrados Phineas y Ferb y los padres de Kandas, y los amigos de Anazuki y Marcus Grattalk, Bipkrat y la princesa Aria y Ash y Pikachu y los amigos de Serena y el equipo Rocket y la alcaldesa. Aparecen Kandas, Anazuki y Serena y Judy Ops con los ojos negros y tenían cuchillos y pistolas y motosierras, se acercan con los demás antes de matarlos les dicen. Ahora si los voy a matar par de estúpidos tu Phineas y Ferb ya no son mis hermanos porque siempre me molestan, y ustedes mamá y papá por no haberme creído porque Phineas y Ferb hacían inventos y ya no los voy a perdonar. Ustedes par de amigos molestosos que siempre me arrojan basura y ya me camaron la paciencia y por eso los voy a matar. Ahora si les voy a matar tu Marcus y Grattalk ya no son mis mejores amigos y tu Bitkrat ya me tienes harta y tu princesa Aria por haberme quitado el amor de Marcus y esta no los perdono y ahora se van a morir. Ustedes ya me tienen cansada que siempre me hacen bromas pesadas y también equipo Rocket que siempre me molestan y por eso se van a ir al infierno. A ti alcaldesa ya me tienes harta que siempre quieres acabar conmigo y esta no te lo perdono y ahora te vas a morir. Todas sacan las armas y se pone la pantalla negra. Cuando se quitó la pantalla negra estaban todos muertos y descuartizados y me asusté y luego ellas prenden fuego a los cuerpos y se van de la casa y Bitk comienza a quemarse la casa y ahí acaba el capítulo sin los créditos y eso salió un mensaje de error del canal y eso apague la tele y después de la noche no puedo dormir por culpa de ese capítulo les digo que si ven que van a transmitir Phineas y Ferb y el título se llama La locura y fortaleza del mal de Kandasana, Sukiepi, Serena y Judy Ops por favor no la vean porque terminarán como yo pase. ¡Suscríbete al canal!